Antes te vi No te podía mirar Eres como un ángel Tú me haces llorar Quiero que sepas Que cuando estoy junto a ti Tú eres especial Quiero ser especial Me siento mal Como un bicho raro Te andas yo, ¿qué hago aquí? Yo no soy de aquí No me importa herir Quiero tener control Quiero un cuerpo perfecto Y un alma igual Quiero que sepas Que cuando estoy junto a ti Tú eres especial Quiero ser especial Quiero ser especial Si tú te vas Si tú te vas Mi amor Todo 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 Lo que te haga feliz Todo lo que quieras Tú eres especial Tú eres especial Quiero ser especial Para ti Para ti Mi amor Te amo 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 Gracias.